Prometemos, vamos a confesar a todo el mundo en esta noche Mientras tanto, vamos al cambio de ritmo Vamos con una canción 100% real de Balao Esto dice la voz de Nelson Giovanni, suena La magia de tus ojos me hace suspirar tu honor Y le encanta tu belleza, simplemente me invita a soñar ¡Woo! Pero es así, así, sin importarle lo que pasa Pero es así, así, si sigue maliciosa Pero es así, así, sin importarle lo que pasa Pero es así, así, si sigue maliciosa Una muñeca preciosa, simplemente, se hace que va a ir bosa Le gusta la tira, pues que la tira es tan hermosa Si es tu primera tira, te hace una rosa Por eso corra, no se hace conmigo Y dice, corre papi, vengo a buscarse un amigo Que una noche lo cae, lo que yo necesito Yo te voy a hacer lo que no es suyo, no necesito Pero es así, así, sin importarle lo que pasa Pero es así, así, si sigue maliciosa Pero es así, así, sin importarle lo que pasa Pero es así, así, si sigue maliciosa Y ya que su movimiento me provoca Pero conmigo no se suelta Y ya saben que quiero sudar esta noche Pa' comerte toda Y ya saben que quiero sudar esta noche Pa' comerte toda Simplemente se modena Sabina por la calle como sirve pasarela Y cada una de las penas Una telenovela Escena por el canal Y seguimos de ese buen y bastante Con el corte dominante Con mi puta lo que pasa Me quiere elegante y vigante Y me besa y me abraza Y esas chicas sin importarle lo que pasa Pero es así, 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 así me tiene enamorado Pero es así, así, ella es como el melao ¡Waja! Así es melao Impredecible Y ya que su movimiento me provoca Pero conmigo no se suelta Y ya saben que quiero sudar esta noche Pa' comerte toda Y ya saben que quiero sudar esta noche Pero conmigo no se suelta Y ya saben que quiero sudar esta noche Pa' comerte toda Si se le hace lleno de la Camina por la calle como sirve pasarela Y cada una de las penas Una telenovela Escena por escena Y seguimos de ese buen y bastante Con el corte dominante No importa lo que pasa Me quiere elegante y vigante Me besa y me abraza Y esas chicas sin importarle lo que pasa Pero es así, así Sin importarle lo que pasa Pero es así, así Así es melao Pero es así, así Así me tiene enamorado Pero es así, así Ella es como el melao ¡Waja! Pues saludos especiales Juancito Rodríguez Que viene de Washington Con la gente de Nueva York Maryland, Virginia Pero me tu melao aquí Para todos ustedes Con cariño Tu melao Música original Gracias, sí ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien!